¡Abuela! ¡Abuela! Sí, nieto, dime. ¿Cómo estás? ¿Te gusta tu cuarto? Estoy bien, gracias a Dios. Me alegro. Reyyan y yo vamos a salir. Si necesitas algo, puedes pedírselo a Esma. Vale, Iros. Disfrutad de la vida. No te preocupes por mí. Vale, lo haremos. Pero si necesitas algo... O si quieres llamarme, solo tienes que pedírselo a Esma. Y ella me llamará inmediatamente. Puedes irte, nieto. No quiero que te preocupes por nada. Gracias a Dios no necesito ninguna cosa. Os veo una sonrisa en la cara y soy la persona más feliz del mundo. Venga, marchaos. Adiós, abuela. Adiós, preciosa. Pasadlo bien. Que Dios...